Bueno, pues si les parece, nos vamos arrancando, porque hoy traemos un día un poquito largo, entonces para que nos dé tiempo, ¿no? A ver, son tres cosas, vamos a arrancar básicamente con el tema de Mundi, espero que se conecten en unos minutos Tamara y la directora de Mundi, pues para que les, Paulina, para que les platiquen. Y bueno, ya ves que me pidieron el tema de gobierno corporativo, a las nueve y media vamos a tener a Edgar, que es, él está en una empresa, como les comentaba, que es experta en este tema, entonces pues les pedí que en unos 15, 20 minutos nos platicara desde su perspectiva cuáles son los primeros pasos y los temas a cuidar, ¿no? En un tema de gobierno corporativo. Y ya después vamos a, pues hoy vamos a tocar un tema mucho más profundo de la importancia de construir un buen blindaje al ligado a un buen legado, ¿no? Y bueno, pues esa es la agenda del día. Y pues básicamente también ayer les mandé por ahí la, el documento que les había prometido, les mandé los libros, entonces creo que no les quedé a de ver nada, ¿verdad? Yo casi termino de leer el, 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 el señor que tenía lo del vidrio. Es impresionante, ¿eh? Este es... ¿Esto ayer lo empezaste? Sí, bueno, pues de hecho son 73 páginas, lo hubiera acabado ayer, pero también por ahí tuve una, una situación familiar complicada en Toluca con un tío que le dio COVID y está en el hospital, y la verdad es que me desconecté un poco, pero, pero compré los dos libros. Yo tengo, les recomiendo mucho, yo tengo el Kindle y ayer que estabas hablando de eso, inmediatamente compré los dos libros, este, leo mucho. Ah, qué padre, Jesús. Sí, cómo, espero que tu tío se recupere pronto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, es un, es un librazo, la verdad. Sí, sí. Mucho que aprender. ¿Cómo estás, mi querida Tamara? Buen día. ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Te escuchamos muy bien, mi querida Tamara. Oye, pues qué padre, Jesús, que tuviste oportunidad de, de empezar desde allá de ese tema. Sí, eh, digo, si pudiera. Buenos días, yo no, no los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos, Tamara. Sí, sí, se te escucha bien. No sé si tuve su micrófono apagado. Sí. ¿A mí sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí. Este, ¿qué ibas a comentar, Jesús? Mira, el, nada más el tema de, de gobierno corporativo, este, consejos de administración y el, el consejo de administración familiar, me, 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 me hizo mucho ruido a mí porque, bueno, finalmente tú no sabes a veces que uno pueda, se le pueda subir la bilirrubina y, y el, el hecho de tener blindado los, los recursos familiares, te permiten evitar, y pongo el ejemplo sin decir nombres, de una persona que, que, que ganaba muchísimo dinero, demasiado dinero, pero que a los sesenta y ocho, sesenta y nueve años conoció a una muchachita de veintiséis, veintisiete. Y en dos años, lo dejó en la calle, y dejó en la calle prácticamente, se, se, se llevó al baile a, a la esposa y a cuatro hijos que tenía en la universidad. Eso, eso de tener una, una, una situación blindada, para, para eso creo que es el consejo familiar, sirve muchísimo. Sí. Me permitiría, me permitiría a mí y a mi familia, en este caso a mi esposa y mi hija, tener que tener un, yo le quiero, quiero entenderlo como solamente con un voto mayoritario, puedes tomar una decisión de utilizar el, el patrimonio familiar para algo, ya no, ya no puedes hacerlo nada más porque, porque crees que es tu dinero. Esa es la parte que yo creo que es importantísima que la gente entiende. Sí, sobre todo también, por ejemplo, digo, nosotros siempre le recomendamos a algunos clientes manejar el tema del fideicomiso, porque una cosa es el gobierno corporativo y otra cosa es un fideicomiso de, ya a título personal, porque, bueno, a ver, sin duda el negocio más importante que tienen ustedes como empresarios no es su negocio, son ustedes, porque ustedes son los que le dan vida al negocio y a su familia, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda es, es importante y cuando hablamos de lindaje, pues incluye todo este enfoque de fideicomisos y demás, ¿no? Es un tema importante. Oye, mira, sí, es un súper importante, mi quiero Jesús. Pues si les parece, vamos, este, arrancando con, con Tamara. Tamara, como les comentaba, es una, una colega del IPAD, una, una, este, pues hemos estado trabajando algunos temas. Ella tiene un, una empresa que se llama Partum, ahorita les dará un poquito más de detalle, pero, pues está, está trayendo empresas como Mundi, que realmente hoy sería el enfoque que, Tamara, si en 15, 20 minutos pudiéramos platicar con, con nuestros, pues, sobre todo aquí hay empresas que están o ya exportando o importando o en proceso de, ¿no? Este, pues llevan un, un programa bastante profundo con, con gente en México, en Estados Unidos. Y, bueno, pues ahí hemos estado trabajando esta semana en todo el tema de, de seguros, lindaje, etcétera. Y, bueno, pues yo les, les prometí que, que ustedes les iban a platicar de Mundi y les iban a platicar de Partum en 15, 20 minutos. Entonces, pues, bienvenida, Tamara, y, este, te pasamos la, la palabra y la, y, este, y el audio. No sé si, no sé si está teniendo problemas para abrir audio, Tamara. Pero si no, creo que ya también está conectada, eh, Fernanda y Paulina. Pues no sé, si quieres, este, ¿cómo está? Paulina, ¿verdad? Sí, yo soy Paulina, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Paulina? Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Eh, pues, gracias por el espacio. Eh, les voy a platicar un poco de Mundi y de lo que nosotros hacemos. Eh, yo soy la directora general de Mundi en México. Eh, en Mundi lo que hacemos es una plataforma de factoraje sin recurso para exportadores, específicamente ahorita. Entonces, eh, les damos factoraje sin recurso a exportadores que están vendiendo a clientes en Estados Unidos, Canadá y Europa, ahorita específicamente, y que estos clientes obviamente les pagan a, a un plazo, ¿no? La mayoría de nuestros clientes, sus clientes les están pagando a 60, 90 días. Y nosotros lo que hacemos es, les compramos estas facturas para que no tengan que esperar estos plazos y puedan tener la liquidez antes. Puedan seguirlo invirtiendo en su negocio. Y una parte muy importante es para quitarles el riesgo también. Eh, al ser un factoraje sin recurso, hacemos la compra de las facturas. Entonces, eh, el cliente, como quien dice, el exportador ya no se tiene que preocupar si el, eh, cliente paga o no esa factura. Ese ya es un riesgo que corre Mundi y que se lo quita al exportador de las manos. Y funciona sobre todo para exportadores que le están vendiendo a clientes nuevos que no saben qué tan buenos pagadores van a ser. O, eh, que quieren empezar a tomar, eh, otros clientes, pero que no tenían, eh, la liquidez para hacerlo porque su capital de trabajo estaba atorado en estos plazos con, con los clientes que ya tienen, ¿no? Eh, nosotros, otra parte súper importante es que somos muy rápidos a la hora de hacer la evaluación y de darles una oferta. Eh, con solamente tres cosas que es la SIEC, el RFC y el Buró. Nosotros les hacemos una oferta en 24 horas de qué clientes sí les podríamos tomar y, eh, con qué condiciones. Y otra cosa muy importante es que nosotros no cobramos comisiones por apertura de línea, ni comisiones por disposición, ni comisiones por evaluación, ni las millones de comisiones que muchas veces las instituciones financieras tienen. Nosotros únicamente cobramos un FII por operación, es decir, por cada factura que les cobramos, y el FII es únicamente sobre el monto adelantado. Nosotros adelantamos entre el 80 y el 90 por ciento del valor de la factura, y el FII se cobra sobre este porcentaje, no sobre el 100 por ciento del valor de la factura. Creo que otra cosa importante es que no tenemos límite de tamaño, ni pedimos una experiencia mínima exportando, es decir, podemos comprar facturas desde su primera exportación. Y también tenemos clientes muy grandes que llevan mucho tiempo haciéndolo, pero que decidieron venirse con nosotros porque al ser una fintech, al ser una plataforma tecnológica, somos mucho más rápidos en la evaluación de nuevos clientes, somos mucho más rápidos en la disposición de los recursos, y también tenemos la facilidad de ser mucho más flexibles. Entonces, esto es un gran diferenciador para nosotros. Muchas gracias, Paulina. De nada. Mira, pues digo, realmente la idea era que les platicaras, y si los empresarios tuvieran alguna pregunta, duda, pues aprovechar que tenemos por acá a ti y a Tamara. Este, pero, pues, está muy interesante su modelo. Entonces, pues ahora sí que, si les parece, abrimos el foro. Este, creo que Fernando ayer tenía algunas preguntas, y pues quien quiera preguntar, pues adelanta, ¿no? Claro que sí, felices de contestarles todas sus dudas. Fernando, buenos días. Perdón, adelante, Fernando, adelante. Yo después de ti pregunto. No, no, Francisco, no. Realmente no tenía ninguna duda. Yo quedaba pendiente de unos detallitos con Marta, que era nada más del contrato, pero yo ya estoy ahí para entrar con ellos, ¿eh? Y la verdad, eso que dice Paulina, es cierto, el tema de todas las comisiones, yo estoy explorando mucho, este tema de las comisiones, y de verdad que otros piden mucha experiencia, o tienen una comisión por apertura por cada línea de crédito, y, o sea, creo que sí, sí tienen buena, muy buena plataforma ellos, por lo menos. Muchas gracias, Fernando. No, por favor. ¿Me podrías platicar un poquito si ese 20% diferencial es tu FII? Ese es tu FII, o aparte hay una comisión. No, 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 cómo crees, imagínate, si ese fuera mi FII sería lo más caro del mundo. Lo sé, por eso te lo pregunto. No, ese 20%, una vez que se paga la factura, nosotros sobre eso cobramos nuestro FII, que todos nuestros FII están entre el 1 y 2% del monto adelantado, o sea, 1 y 2% del 80%, y ese 20%, cuando se paga la factura, te lo regresamos. Perfecto, 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 nada más quería tenerlo claro. Muy amable, Fernando, y nuevamente muchas gracias. Yo estoy paulina, 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 perdón, paulina, y ojalá nos pueden dar los datos de la empresa y dónde podemos en un momento contactar. Si gustan ahorita que me pase Tamar y paulina sus datos, y yo con gusto los subo al chat para que lo tengan todos, ¿les parece? Perfecto. Y para saber por qué medio podemos tocar base con ellos directamente, ¿no? Y a ver si logramos ver que, digo, igual y platicamos Tamar a paulina, a ver si les podemos ofrecer algo especial a este grupo, ¿no? Claro que sí, podemos ofrecer algo. ¿Alguna asesoría particular o algo? No estaría bien. En el chat les acabo de dejar mi correo, si me quieren escribir con muchísimo gusto, nada más les pediría que me pongan ahí, que me están conociendo a través de esta plática con Partum, para que yo sepa que vienen a través de ellos, ¿no? Y poder hacer algún beneficio especial para ustedes. Perfecto, paulina. Muchísimas gracias. Oye, y pues, digo, aprovechándote, Tamar, que te tenemos por acá. Claro. Muchas gracias. Sí me escuchan ahí bien, ¿verdad? Sí, Tamar es una entusiasta de apoyar a empresarios. Gracias. Tiene una empresa bien interesante. Entonces, si quieres, en dos minutos, cinco minutos, Tamara nos platica. Claro, claro que sí. Les estoy compartiendo rapidísimo pantalla, en dos minutos, para que nada más ustedes conozcan el alcance que tenemos en Partum. Partum somos una plataforma que nos dedicamos a hacer vinculación especializada para empresas, personas físicas y negocios, en todo lo que tenga que ver con el sector PyME en México. Tenemos un modelo de partners y lo que hacemos es ofrecer soluciones de, uno, vinculación de negocios, que es lo que estamos haciendo con Marco el día de hoy. Y tenemos, estamos especializados en soluciones de financiamiento. Mundi, este, PAU, es uno de nuestros aliados. De hecho, trabajamos solo con ellos en el tema de factoraje internacional, porque estamos clarísimos que la oferta que ellos tienen está solucionando y va a solucionar problemáticas a todos los empresarios. Y además, también nos dedicamos a hacer asesoría de expertos. Nos dedicamos a ver, hacemos un diagnóstico que le llamamos Business Genetics, y en ese diagnóstico lo que determinamos son algunas mejoras en el core de los negocios o una mejora en la parte del financiamiento, la estructura de financiamiento bancario que se tenga. Entonces, de manera muy concreta, para que ustedes conozcan cuál es nuestro alcance, nosotros lo que hacemos es conectar a través de dos brazos. Uno, que es vinculaciones financieras especializadas. Buscamos soluciones de financiamiento para las empresas. Trabajamos prácticamente con todos los esquemas de financiamiento. Les acercamos la mejor solución. Mundi es un ejemplo de ello. Y el otro brazo es Business Genetics. Y lo que hacemos con Business Genetics es hacer un diagnóstico de negocios. Es una plataforma automatizada que a través de una, a través de sus ideas, nosotros les podemos hacer la radiografía completa de su empresa y hacerles, ya sea sugerencias en materia de financiamiento o de cualquier otro requerimiento que puedan tener la empresa, sobre todo para mejorar la operatividad y para ser mucho más eficiente y todo enfocado a tema mejora de rentabilidad. Y tenemos además una comunidad de expertos que les pueden ayudar a poder mejorar ciertos procesos o incluso introducir modelos de negocio nuevos, prácticamente y de manera muy concreta, Marco. Yo creo que con esto claramente les mandamos la información. Podemos darles algún mail y hacerles un mailing. Nosotros platicamos con Mundi para ver qué beneficio podemos hacerles a ustedes a través del enlace con nosotros. Y que también sepan que no son los únicos servicios que manejamos, que en tema de financiamiento, si tienen alguna otra necesidad, podemos también platicar y atenderla en función claramente de cuál, de la necesidad puntual que tenga su empresa y del proyecto específico que quieran desarrollar. A través de Marco, Marco es nuestro partner también y lo que hacemos es promover en las empresas, en las pymes. Nosotros le llamamos, no queremos ser románticos en el tema, pero sí tenemos mucha claridad que en la medida en que varios expertos estemos unidos, podemos ayudarles a ustedes a dar una mejor solución a los requerimientos que sus empresas necesitan. Muchísimas gracias, mi querida Tamara, y pues sí, hazle manita de ahí a Paulina para que les dé algo para los colegas de ABC. Lo que estamos buscando justamente es poder acercar buenos clientes y poder traerles a ustedes mejores soluciones. Y Pau y Mundi, la verdad es que son uno de nuestros grandes aliados. Y seguro vamos a encontrar soluciones buenas para ustedes. Perfecto. Pues mil, mil gracias. No sé si a alguien les tuviera alguna pregunta a Paulina y a Tamara. Adelante. Perfecto. Puede ser que no hay más preguntas, Pau y Paulina y Tamara, y pues agradecerles su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y en el chat les dejé mi correo y teléfono. Entonces, cualquier duda que tengan, feliz de platicar con ustedes. Estaría bien que nos pasaran los contactos de Partum también, por favor. Claro, se los enviamos. Si quieres, Tamara, mándame los dos contactos para yo subirlos al chat donde están todos. Si les parece bien, si les mandamos una tarjeta digital con ambos contactos para que ustedes la tengan y tú la puedas enviar, Marco. Con mucho gusto. Padrísimo. Perfecto, Pau. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Bye. Bueno, pues digo, ahora sí que si creen que es de valor para su empresa, pues bienvenido, ¿no? La verdad es que cuando yo escuché el enfoque me pareció bastante interesante, sobre todo por cómo manejan ellos el tema del riesgo, ¿no? Hacia sus empresas. Bueno, como les comentaba, está por conectarse Edgar López. Ahorita, pues ahora, él es experto en todo este tema de gobierno corporativo. Que bueno, sin duda, yo soy un convencido que todas las empresas, no importando nuestro momento de vida, si tenemos pocos años en la industria, si tenemos muchos, me parece que todas las empresas debemos trabajar hacia ese camino porque, pues porque las empresas no pueden depender de una persona, desde mi punto de vista, ¿no? Evidentemente en las empresas hay personas claves, pero eso es muy diferente a que sus empresas dependan de ustedes, ¿no? Sí, como lo comentamos ayer, hay que tener muy claro la diferencia entre propiedad y dirección. Y yo creo que los empresarios estamos para dar dirección en ciertas cosas, pero también entender y manejar muy bien la fuerza de ser propietario, ¿no? Entonces, pues aprovechen a Edgar, pues para que le pregunten lo que consideren importante del tema. Y bueno, por ahí también, en lo que se conecta Edgar, comentarles que les hice llegar el documento de la encuesta que le hicieron a algunas empresas a raíz del tema del COVID, no sé si tuvieron oportunidad, eran cuatro láminas muy pequeñas, pero bueno, cosas interesantes.